Sí, tenemos temperaturas, por ejemplo, esta mañana de 0 grados o temperaturas bajo 0, así que abríguese muy bien. Por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro varía entre 1 y 0 grados. La sensación térmica sí nos marca 1 bajo 0. Hoy la máxima sí sube, llegaremos a 10 grados por la tarde, pero rápidamente en la noche vuelve a bajar el termómetro a 7 grados. Condición de cielo, medio nublada. La posibilidad de precipitación desaparece para el transcurso de esta jornada. Únicamente nos queda el vientecito frío que se estará sintiendo muy temprano a esta hora, así que salga abrigadito. Vámonos con la calidad del aire. La buena noticia es que el frente frío número 27 limpió la calidad del aire. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Se mantiene limpio en todo el área metropolitana, eso que vemos como entre color roja. Si se acerca un poquito a la pantalla puede ver que nos marca justamente que esta estación de monitoreo, estas dos estaciones de monitoreo se encuentran en reparación, no están funcionando, no es que se mantenga rojo. En cuanto al resto del área metropolitana, lo vemos el semáforo en color verde, así que buena calidad esta mañana. Temperaturas bajo cero, García, 3 bajo cero todavía esta mañana. 2 bajo cero en Apodaca, en Pesquería, en Juárez, Cadereyte, también reportando la misma temperatura. 1 bajo cero en San Bernabé, en Escobedo, San Nicolás, la zona de la Universidad, San Pedro, al sur de Monterrey, Santa Catarina y la zona de Libramiento. Y 0 grados en el centro de Monterrey, en la zona del Obispado. Así que, como le mencionaba, sigue haciendo frío esta mañana, no se me confíe, salga bien abrigadito de casa. Recuerde que esta temperatura es la que nos marca el termómetro, pero la sensación térmica hay que restarla entre 1 y 2 graditos y ese es el frío que estaremos sintiendo. Vámonos ahora con el reporte extendido, porque rápidamente el frente frío número 27 se ha alejado ya, o se estará alejando más bien, hacia la península de Yucatán. La masa aire ártico que lo impulsa, que lo acompaña, llega también hacia la península de Yucatán, ya un poquito más debilitada y esto ocasiona que en el noreste mexicano comience a subir la temperatura. Así que, para el día de mañana jueves, llegamos hasta los 26 grados. El viernes, la máxima será de 21 grados, pero ojo, por la mañana seguimos con valores de un solo dígito, 7 y 9 grados al amanecer. El cielo, medio nublado. El día sábado nos llega otro sistema frontal. Recordemos que estamos en plena época de sistemas frontales, vamos en el número 27, estamos en pleno invierno y se pronostican alrededor de 50 frentes fríos. Así que ya vamos en el 27, probablemente el sábado llegue ya el 28 acá en nuestra región. ¿Y qué traerá consigo este frente frío? Condiciones de lluvia. Lluvias que se activan a partir del sábado, el domingo, lunes, incluso se queda el pronóstico de precipitación para la siguiente semana. 20 a 36% de probabilidad es lo que nos marca sábado, domingo y lunes. Las temperaturas van a bajar el día sábado 3, la mínima máxima de 12, el domingo 6 con 16 y ya para el lunes se recupera ligeramente de 11 a 20 grados. Vámonos con la imagen de satélite, vemos al frente frío número 27, como le mencionaba ya abarcando la península de Yucatán, pero sigue, sigue sobre el norte, pasa sobre la Sierra Madre Oriental, llega al oriente del país y se extiende hacia la península de Yucatán, que está ocasionando rachas de vientos importantes. Tenemos evento norte sobre Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Raches que llegan de 60 a 80 kilómetros por hora. Se activan las lluvias también en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También tenemos la probabilidad de precipitación para el día de hoy. El ambiente frío sigue dominando, ambiente gélido en algunos sectores de los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Seguimos con posibilidad de caída de nieve y agua nieve, esta vez para las zonas montañosas de Veracruz y del estado de Puebla. Ahora vámonos con temperaturas mínimas y máximas, como amanecemos en el noreste mexicano el día de hoy. En Reynosa, 3 bajo cero, Nuevo Laredo 4 bajo cero esta mañana. Vemos una temperatura de solo 7 grados en Tampico, la máxima se recupera a los 15 grados, Saltillo 3 la mínima, máxima que llega a los 22, Monclova 3 bajo cero, como le mencionaba, hay números negativos en el noreste mexicano. Al noroeste, en Ciudad Juárez, 2 bajo cero, pero ya en la capital de Chihuahua, 2 la mínima, máxima de 26, la capital de Sonora 8 con 27, Mazatrán 14 con 28, la Ciudad de México, una mínima de 9 grados esta mañana, máxima gradable de 23 grados de Guadalajara, llegamos a los 27, el interior de la península de Yucatán nos marcará valores entre 26 y 29 grados con la posibilidad de precipitación para toda la jornada. Y hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 44 minutos. Seguimos con tus buenos días.